20 mil pesos cuesta el servicio de limpia pública este 2008 en el municipio de Actopan, Veracruz, para la comunidad Cerro Gordo, informó el tesorero de la Junta de Mejoras Local, Amancio González Pérez, lo que provocó el rechazo a dicho pago de los pobladores de esa comunidad de la zona alta de Actopan. El señor González Pérez dijo que en años anteriores realizaban un pago inferior, entre 5 o 6 mil pesos anuales, recurso que juntaban con la cooperación de los pobladores, pero este año será imposible reunir los 20 mil pesos que determinó el alcalde Paulino Domínguez se deben pagar para tener dicho servicio en esta localidad. Señaló el señor Amancio González que por lo mismo el servicio ha sido muy irregular de varias semanas a la fecha, en las calles se observan amontonamientos de basura y se empiezan a organizar para que en camionetas ellos mismos levanten los desechos y los lleven al basurero.